¡Miau! 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 Espera, espera. ¡Miau! 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 ¡Ay, mi gatito! ¡Ay, mi gatito! ¿Es muerta? ¡Sí! ¡Es un delito esto! ¡Un delito! Agárrala, mamá. No, me va a alivianar y no quiero. No, dame la cabeza. Ajá, de la cabeza lo que sientes es cómo se siente. Ya lo sentí. ¡Agárrala, patitas! ¡Ay!